Como siempre en el segmento ¿Qué pasa con? tenemos algo importante que ocurre en la comunidad. La Alcaldía de Quito a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas realizó jornadas dedicadas al esparcimiento y disfrute de los espacios verdes de la ciudad. Picnic al Parque se desarrolla con el objeto de que la comunidad quiteña conozca los parques metropolitanos de la ciudad, los visite con frecuencia y se beneficie de sus bondades e instalaciones. Dimitri Hidalgo, decano de la Escuela de Gastronomía de la Udla, nos explica de qué se trata este Picnic al Parque. Es un poco el rescate de comida tradicional, de poder ofertar a la gente y que esto se vuelva un espacio cultural y gastronómico donde puedan degustar platos de la cocina quiteña básicamente. Además de degustar comida típica, el público pudo disfrutar de presentaciones artísticas que incluían música y teatro.